... ...y aquí con el presidente del Cabildo, que estamos viviendo, ¿verdad presidente? Un domingo familiar diferente. ¿Estás de reportera ahora, alcalde? Estoy de reportera, yo amo de todo. Un domingo muy bonito, bueno, con las tradiciones. Sabes que en Fitur, este año, el protagonista de la acción promocional de Tenerife... ...fueron las tradiciones, las fiestas, los festivales... ...y desde luego, este tipo de fiestas, esta romería... ...no la puedes ver en ningún otro lado, fuera de Tenerife. Así que, bueno, disfrutar, que es muy bonito estar con los animales también... ...y con nuestro santo, el santo Antonio Abad. Y aquí agradeciéndole a 10 Televisión que esté aquí, pues, haciendo partícipe esta fiesta... ...y para los que no, no pueden estar aquí, que vengan, que vengan el año que viene. Sí, en toda la isla, porque además Canal 10 y ahora se ven toda la isla... ...así que, no se queden viéndola, vengan a disfrutarla, si no puede ser este año, el año próximo.